No, porque tus reproches me tienen cansado Porque en nuestras vidas ya todo ha pasado Porque no me has dado un poquito de ti No, porque con tus besos no encuentro dulzura Porque tus reproches me dan amargura Porque no vivimos lo mismo de ayer No, porque ya no extraño como antes lo sentía Porque ya disfruto aun sin tu presencia Ya no quedes en día del amor de ayer No, aunque me juraras que mucho has cambiado Para mi lo nuestro ya está terminado No me pidas nunca que vuelva jamás No, porque no hay Porque ya no extraño como antes lo sentía Porque ya disfruto aun sin tu presencia Ya no quedes en día del amor de ayer No, aunque me juraras que mucho has cambiado Para mi lo nuestro ya está terminado No me pidas nunca que vuelva jamás Es impresionante Es impresionante, seis y media de la tarde Hoy tenemos el lujazo de tener con nosotros a Eduardo Ortega Un joven cantante sevillano Más concretamente de dos hermanas con una voz prodigiosa Rango envidiable y gusto exquisito Una prueba física de ello es su primer trabajo discográfico El último tren que hoy presenta aquí en Radio Guadaira Y que lo hará por supuesto con muchísimo público Así lo auguramos este próximo viernes en dos hermanas En su tierra en sala B3 Como digo, Eduardo Ortega está con nosotros Buenas tardes Eduardo Buenas tardes Paco Y también por supuesto quiero dar la bienvenida A mi compañero Paco Cantalejo Que también le ha querido acercarse a Radio Guadaira Para dar la bienvenida a Eduardo Paco, ¿qué tal? Buenas tardes Paco, ¿cómo estás? Pues muy bien, deseándote que llegara este momento Porque tal y como comentaba contigo Paco Conocía a Eduardo de hace ya un tiempo Y claro, tenía ganas de conocerlo De que todo el mundo que está al otro lado de la radio Pudiera conocer un poco más Que no se presenta en este primer disco Pero Eduardo, si te parece Para comenzar a conocerte un poco mejor Cuéntanos cómo y cuándo te diste cuenta Que lo tuyo era dedicarte a esto de la música Y cuéntanos incluso también Si tuviste el apoyo de tu entorno más cercano De tu familia, tus seres queridos Esto es difícil, ¿eh? Esta es la pregunta Esta es la pregunta Del millón Y yo no sé decir nunca En qué momento Me vino Pero me vino Y bueno, empecé ya Una cosa un poco más seria Pues ahora unos cinco años Y tres que empecé Con la iniciativa de este trabajo De hacer este trabajo O sea, pero el inicio de todo En mi cabeza que esto empezara A pasar esas ideas y esas cosas No hay ningún momento que te pueda decir Porque es que no lo recuerdo Así que será de hace mucho tiempo Porque no lo recuerdo Pero digamos, Eduardo Que cuando uno es más o menos así Pequeñito A mí, por ejemplo, con el tema de la radio Pues me pasó Yo desde pequeñito ya Pues uno de los primeros regalos Fue pedir un micrófono A mis padres Y ponerse uno a hacer Sus primeros programas de radio En tu caso, por ejemplo Cuando eras pequeñito Y tú veías a los artistas Cantando en televisión En conciertos ¿Te fijabas en ellos? ¿A qué grupos? ¿A qué artistas admirabas? No, verás Lo veía con un ojo de un niño Con ojos de niño Yo esas cosas las veía Con ojos de niño A mí siempre me han gustado De chicos No sé Que yo soy un niño raro ¿No? Querían ser futbolistas Todos Bomberos Policías No sé con quién Lo estaba hablando ayer Además que coincide Que lo estaba hablando ayer Que yo quería ser cabrero Esto es Yo lo entiendo muy bien Yo también tuve esa etapa Tú también eras cabrero De pequeñito Y no tan pequeñito Más de una vez Digo me lío la manta a la cabeza Y me voy al pueblo de mi madre Y ahí me quedo Me estoy quedando hoy sorprendidísimo Estoy descubriendo cosas en la radio Que no me imaginaba para nada Porque claro Si nuestra audiencia Viera la portada El porte La elegancia El glamour Es un gentleman Bueno, mi compañero Paco Valiente Por supuesto Pero nuestro artista ha invitado Más todavía ¿No? Y claro Y ahora yo me encuentro Momento Que los dos queréis ser cabrero Y es un choque ahora mismo Que tengo mental Que no Pero bueno Son cosas de la niñez Que le vamos a hacer Que le vamos a hacer Una cosilla Eduardo Como te comentaba Ahora ya que tienes Tu primer disco ya presentado ¿Qué artistas admiras? ¿Qué influencias Ves en alguno de ellos? Rafael 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 es como Para mí Es lo máximo Rafael y Rocío Jurado Son Las dos R Y después Otro mucho Muchísimo Muchísimo Pero como estos dos No hay ninguno Después tengo mucho Y después Esto es que es como Una pirámide Arriba están ellos Después vienen otro Enorme Frank Sinatra Que tengo versiones De él grabadas Fly Me To The Moon New York Vicente Fernández Que las rancheras Me encantan Y en este espectáculo Vamos a traer Un grupo de mariachi Bueno Vamos a formar Lo más grande allí Y no sé Y así te puedo decir Tengo una lista enorme Tengo una lista enorme Además es curioso Paco Que hay que Claro nosotros lo tenemos cerquita Lo tenemos aquí delante Pero a lo mejor La gente se piensa Que Eduardo Ortega Escuchándolo cantar De esta forma Y presentándolo Como lo que es Como un gentleman A lo mejor la gente Se piensa que tiene 40 años de 40 Hacia arriba Para nada Todo lo contrario Hay que restarle 20 añitos Tiene 20 años el niño Juventud Pero mucho aporte Un boazarrón impresionante Y tú mismo Lo estás diciendo ahora mismo Tienes tu pirámide Arriba a tales artistas Por debajo a otros Tienes diferentes No es por debajo No es por debajo Porque es que me encantan Lo que pasa Que estos dos son como ya El sumo Exactamente Es que todo lo que hagan Me gusta Todo Todo No hay nada Que no le encuentro peca Con las referencias De tus artistas Más preferidos O menos preferidos Y con tus estilos De ranchera De bolero De demás ¿Cómo te encuentras Más cómodo? ¿Qué es lo para ti Lo más fácil Y lo más difícil De interpretar? Una ranchera Un bolero Lo mismo uno que otro La dificultad La dificultad la tengo En que en ese momento No estés viviendo Ciertas situaciones Porque como estés viviendo La situación La que estás cantando Lo sientes el doble Exactamente Y entonces a veces Se te hace ahí un nudillo Y lo que te impide Lo sientes más Pero como que te cuesta Te cuesta porque Te abres totalmente Y entonces eso Se empieza ahí a remover Pero yo creo Fíjate que en esa situación Aunque te cueste más También desde luego Te tiene que salir mejor ¿No? Porque le pones todo el corazón Sí, sí Porque ahí está Toda la esencia Tú ya estás saliendo En ese momento Eso es Quitarte la piel Sí ¿No? Volverte Desnudarte completamente Ante el público Todo Eduardo Para las personas Que tenemos al otro lado Y que ya conociéndote Como lo están haciendo A través de Radio Guadeira Y quieran adquirir tu disco ¿Cuándo salió el disco a la venta? Salió el 25 de septiembre Y está puesto Bueno Aparte de las plataformas digitales iTunes, Spotify Está en Carrefour Que lo pueden adquirir El disco físico ¿Y cómo ha sido el proceso De producción De grabación La maquetación? ¿Nos puedes contar un poco? Uy, muy duro Los inicios son duros Para todo el mundo Para mí no va a ser menos Mucho tiempo Mucho trabajo Y compaginándolo Con otro trabajo Porque, claro Mientras hay que comer Y todo esto Claro Tres años Tres años Para tener un producto En la mano Ya casi a veces Rozaba la desesperación Pero nunca Nunca Siempre con la misma ilusión Estamos escuchando Una versión De esta artista Que tenemos hoy con nosotros Vamos a decirle también A nuestra audiencia Que tenemos Nos ha traído Dos invitaciones Para que recalemos Entre los oyentes Porque este viernes Estará presentando su disco En directo En la sala B3 En Dos Hermanas Nosotros tenemos Un par de invitaciones Para darle el gustazo A nuestros oyentes De poder verte en directo Este viernes Claro, además Estamos muy cerquita Exactamente Hay poquito camino Entre Dos Hermanas Y Alcalá Así que si queréis Optar a esas invitaciones Pues tenéis que enmarcar Los teléfonos de la radio 95 568 37 21 Y 95 568 66 32 Y bueno Pues aquí está Nuestro artista Y aquí están las invitaciones Para que lo podáis disfrutar Gratis El viernes En sala B3 Pues continuamos recordando Que es un disco Que viene a presentarnos A Radio Guadaira Desde Dos Hermanas Eduardo Ortega Escuchándole cantar Tan bonito Es evidente Que se apueste Por él Que se piense en él Ya no sólo Como un proyecto local Sino un proyecto nacional E internacional de altas miras Eduardo Para terminar de convencer A todo el mundo Que escucha Radio Guadaira ¿Nos puedes contar un poco Qué nos vamos a encontrar En este primer disco Titulado El último tren? Os vais a encontrar Un abanico amplio De estilo Siempre guardando La misma línea Está enfocado Hacia los latinos Boleros Baladas Rancheras Hay una ranchera Muy simpática Porque son muy animaditas Tenemos incluso Una bachata Una versión De luna de miel Que la estábamos Escuchando hace Un momentito Metida por bachata Que queda Bueno Distinto Yo creo que Es algo No distinto Sí Es distinto Siendo un producto Siendo un producto De aquí de Sevilla Se sale un poco De De lo que estamos Acostumbrados A escuchar aquí Bien pues Compañeros Si me lo permitís A mí me gustaría Escuchar Íntegramente Una canción Que se presenta Como el adelanto El sencillo De este primer disco De Eduardo Ortega Concretamente Un tema Muy bonito Yo he tenido la oportunidad De escucharlo En el día de hoy Por cierto Que a través de la plataforma YouTube Tiene ya su videoclip oficial Hablamos del tema No me tortures más Una canción Que compartimos Durante unos minutos Aquí En Radio Guadaira Soñando lentamente Mi destino Ahora que no estás Ahora que te vas La noche me persigue Y no te encuentro Te busco entre las sombras Ni tú Que amabas cada beso Que te daba Dejando tu sabor En mi almohada Quemándonos Si tú Que enredas tus cabellos A mis sueños Desafiando a mi corazón Sediento Y yo bésame Y yo bésame No me perdón No me abandones Que mi corazón No entiende Tanto dolor Que de mi pecho Se desprende No me tortures más 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 No me abandones que mi corazón no entiende Tanto dolor que de mi pecho se desprende No me tortures más, no me tortures más No, no me regales los oídos con tus besos Ni que me amas aunque no haya nada de eso No me tortures más, no me tortures más No Es curioso tener la sensación de cuando uno se pone a escuchar canciones como esta De prácticamente uno no es capaz ni de sacar el hilo de las palabras Y digo esto porque lo estaba viendo a él con los ojos cerrados y escuchando su canción Siempre me ha parecido realmente curioso Un joven, jovencito, un niño que graba su primer disco ¿Qué tiene que suponer para él el poderse escuchar a través de unos auriculares y escuchar su disco? Si me ha resultado curioso ¿Tú cómo lo ves, Eduardo? Es emocionante Es una sensación No sé, no la puedo explicar Es que realmente la sensación es como la de Como es tu niño, ¿no? Lo primero es una cosa que te ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo Y por fin lo tienes Y ahora pues hay que lucirlo Ahora hay que decirle a todo el mundo que tienes un niño Y acunarlo, acunarlo Porque esta voz para acunar Esta canción es para una nana Porque yo lo que estaba pensando Mientras estaba escuchando la canción Y el escribillo no me tortures más Y digo, no, es que esto no es una tortura Si es que realmente con los cascos Y escuchando esta canción tranquilamente aquí Como estamos en el estudio nosotros tres Te invade, te llena Ese bozarrón Esa fuerza y esa tranquilidad Con esa calma que transmite tu voz Con lo que nos cantas Oye, aparte de la voz Ya has dicho, por ejemplo Que tienes diferentes estilos dentro del disco Pero cuéntanos un poquito más Sobre todo para los empresarios Porque el disco se saca para vender Y para hacer actuaciones La presentación es el viernes Hemos dicho ya dos hermanas El viernes 15 de septiembre Esta semanita El viernes a las 10 A las 10 de la noche A las 10 de la noche Viernes 15 de noviembre En sala B3 Dos hermanas Pero por ejemplo Para los empresarios de equidad Que estén ahora mismo Escuchando la radio Y que digan ¿Por qué tengo que contratar yo A este artista? ¿Qué nos ofrece? ¿Qué podemos ver en el escenario contigo? Le voy a ofrecer Algo distinto Algo distinto A lo que se suele escuchar En los bares Porque bueno Esto es una música Para escucharla Para relajarse Para tomarte tu copita Tranquilo Con tu novia Con tu novio Con quien quiera Con quien quiera Tranquilo Para enamorar En fin Una cosita relajada Distinta El otro día me llamó la atención Porque estuve en un bar Y estaban poniendo música Para escuchar Y no estoy acostumbrado Siempre que voy a un bar Siempre El machaqueo No se lleva ya esto Claro Ya el machaqueo O si no bailar A mí todos los días Me apetece bailar A lo mejor me apetece Tomarme eso Mi copita relajado O con mi primo Con mi prima Con mi madre Con quien quiera Pero sentarme a escuchar Y a pensar No simplemente A la jaleo Entonces yo Les ofrezco Eso Y con un trabajo De calidad Que es importante Tú eres más jovencito Como decía Mi compañero Paco Valiente Pero yo te voy a contar Una cosa Antiguamente Se ponían ¿Vale? Sus ratitos De música lenta Para el baile agarradito Claro ¿Sabes o no? Entonces Yo reivindico Me gustaría que se pusiera De moda eso Porque con canciones Como las tuyas Y tu voz Es que pega ¿No? Tienes ese ratito De intimidad De tranquilidad Si no te dejan Pues es el momento Bueno Atención Hosteleros Empresarios Alcalá de Guadaira A nuestras Peticiones De la radio pública Llamen Llamen Eduardo Sabiendo El recorrido Que has tenido En estos últimos años Hasta grabar tu disco Por diferentes hoteles Salas de fiestas A través de conciertos ¿Cómo te gustaría Verte De ahora en adelante? ¿Cuáles son Tus sueños Y los deseos De Eduardo Ortega? Que profundo, eh? Mi sueño es que Conseguir Llegar a todo el mundo Con mi música Ya no ¿Qué más puedo pedir? Después de eso ¿Qué es lo que hay? No sé Que todo el mundo Tenga la oportunidad De escucharme Y decir Si le gusta Si no le gusta Porque para gustos colores Pues esto es lo mismo Pero que le llegue Que le llegue Porque esto es un trabajo De sentimientos Y se hace Para la gente No solo Por el gusto propio De que te guste cantar De que te guste Para transmitir Para darle sensaciones A la gente Y entonces El mayor deseo Es poder Llegar a todo el mundo Buena respuesta, eh? Lo ha resumido Todo muy bien Lo ha concentrado Todo muy bien Pero claro Eduardo Para que a todo el mundo Le llegue tu música Tenemos que saber Muy bien También Dónde comprar el disco Porque aquí Mi compañero Paco Pone la parte Sentimental Romántica Mística Y tal Y yo Más la comercial Y empresarial De formación profesional Pero bueno Cuéntenos El disco ya está a la venta El disco está a la venta Donde podemos adquirirlo En las plataformas digitales iTunes y Spotify Y después El disco físico Lo tenemos en Carrefour En todos los Carrefour Pueden Vamos que tienen que preguntar El que no lo encuentre Que pregunte Eduardo Ortega Y ahí estará el disco Y después para Poder acceder a ti Forma de contratación También por supuesto Cómo encontrarte Por las redes sociales Porque es lo que se lleva Por las redes sociales Facebook, Twitter Tengo de todo Que he preparado Eduardo Pero ¿Cómo te buscamos? ¿Directamente como tu nombre? Eduardo Ortega ¿Directamente? En Facebook Eduardo Ortega Y Twitter Es Or barra baja Eduardo Espérate Repítelo eso Or Barra baja Eduardo Or de Ortega A mí sí que me gustaría Recomendar Paco A todo el mundo A las chicas Y a los chicos Da igual Principalmente Que lo interesante Es comprarse el disco Reivindicar Esos discos Bonitos Con muchas páginas Y muchas fotografías No que hace unos años Uno se compraba un disco Y de repente habría Para ver lo que se encontraba Dentro Al menos la letra Y resulta que no había nada Había cuatro letras Y poco más Entonces Reivindicar Que Es una carátula Y un libreto Bien hecho Con muchas fotografías Que es algo interesante Sí Ya le comentaba yo antes A la audiencia Bueno Que es un artista Con mucho aporte Mucho glamour Y por supuesto Eso se ve reflejado En la presentación De su trabajo ¿No? Un libreto muy bien presentado Una fotografía estupenda Bueno Y ese glamour ¿No? Ese gentleman Que representa En En las fotografías Y en la imagen Que da En este disco Eduardo Ortega Yo la verdad Es que Felicitar ¿Vale? A la producción Por ese trabajo Felicitarte a ti Por Bueno Por haber conseguido Este sueño De sacar el disco A la calle De poderlo presentar Este viernes Y bueno Y por supuesto De ofrecernos Este Este Ratito De glamour Musical Porque es verdad Que Hoy en día Las canciones Bueno Tienen La mayoría De esa falta ¿No? De sentimiento De ese toque De elegancia Y Bueno Que esto Revolucione el mercado Que es lo que Yo creo que debería de pasar ¿No? Esa intención Yo creo que debería pasar Porque bueno Ya estamos Un poquito Hartos De lo típico ¿No? De las canciones Pop comerciales Del mismo corte Casi todas Y bueno Una Una entrega así Con tanto glamour Con tanto sentimiento Con tanta elegancia Siempre viene bien Siempre viene bien Eduardo El concierto Es este viernes Yo voy a seguir Repitiéndolo Porque lo que quiero Es que la gente Vaya a verte Está muy muy cerquita Voy a repetir Que tenemos dos invitaciones Para regalar Aquí en la radio Que podéis poneros En contacto con nosotros Porque además Estoy viendo ahora mismo El tema del precio Yo siempre con el tema Monetario Pero bueno El tema del precio Que son 15 euros Es una entrada Con consumición Con consumición Nosotros vamos a regalar Ahora mismo aquí 30 euros Así como el que no quede la cosa Por solo una llamadita Y bueno Para que puedan disfrutarte El próximo viernes Así que ya sabéis 95 568 37 21 95 568 66 32 Dos invitaciones en la radio Para el concierto De presentación De Eduardo Ortega Este viernes En sala B3 Dos hermanas Viví un amor Que para mí Fuera importante Corté Solo la flor Y lo mejor De cada instante Viajé Y disfruté Y disfruté No sé Si más Que otro cualquiera Si bien Todo ello fue A mi manera Porque sabrás Que un hombre Al fin Conocerás Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar No hay qué fingir Puedo seguir Hasta el final A mi manera A través de Radio Guadaira Eduardo Ortega Con el alma abierta Viviendo Cantando a su manera Paco A su manera Y además que la ha hecho Totalmente suya Esta versión De Frank Sinatra Lo mencionaba antes Que era también Una de sus referencias musicales Frank Sinatra Y este tema Bueno Es el clásico Es el tema por excelencia Y la has hecho La versión totalmente tuya Sí Ha quedado Muy sencilla Muy sencilla Solo con guitarra Pero no No pierde esa magia Exactamente De todas formas En este primer Parto musical En este primer niño Que como tú decías antes Con cuál partecita Te quedas Con qué canción Te quedarías De este disco Con todas Todas No hay una prefe ¿No? No porque todas Todas me han costado El mismo esfuerzo Todas se le ha puesto La misma entrega Entonces ¿Cuál Cuál quito? No puedo quitar ninguna Eso como diría Una madre Una madre Que dios me corto Que dios me corto De la mano Bien pues Llega el momento Paco Dado De llegar al final De este tiempo de radio Que hemos compartido Bueno porque Tiene que seguir La programación Porque si por nosotros fuera Seguiríamos Desgranando poquito a poco Y dando a conocer Este disco Que es una auténtica Maravilla Paco yo quiero darte Las gracias a ti Por haberme acompañado En el día de hoy Y De nada No hay de que Es un placer Como siempre Ya sabes Estar contigo aquí En la radio Y encima Con artistas Como estos Que siempre es un placer A escuchar Y compartir Un ratito con ellos Yo lo que si No tenemos tiempo Pero si vamos a Recordar Que vamos a seguir Regalando las entradas Vamos a seguir Teniéndolas aquí En la radio Que como hasta el viernes Tenemos tiempo ¿Vale? Tú por la mañana O por la tarde Vamos a seguir Por supuesto Difundiendo el disco Y promocionando Esta presentación Y bueno Aquí estarán las dos Invitaciones Para que alguien Te pueda disfrutar El viernes En tu presentación Eduardo pues Muchas gracias Por habernos acompañado Y por habernos llenado Este ratito De De bonitos sentimientos Y de mucha magia Gracias a ustedes Muchas gracias Gracias Hasta luego Te busco entre las sombras Ni tú Que amabas cada beso que te daba Dejando tu sabor en mi almohada Que mando no Si tú Que enredas tus cabellos A mis sueños Saciando mi corazón Sediento Que yo beso en mi corazón Que yo beso en mi corazón Que yo beso en mi corazón Que yo beso en mi corazón